En búsqueda no me roba En búsqueda no me roba Cortavenas, de todo un poquito De todo, esa es la idea, es un álbum muy dinámico Hay canciones para bailar, otras para llorar Entonces ese fue mi enfoque desde el principio Poder transmitir todo mi concepto artístico en un solo álbum Son 14 canciones, entonces es mucha música y está muy variado Entonces creo que eso es de lo que más me gusta del disco Y es un álbum también con mucha reflexión, ¿no? Un momento que pasamos con la pandemia Ha sido toda una parte de estas canciones Sí, definitivamente, yo creo que está como la primera parte Que son esas canciones y esos sencillos Que fueron saliendo a lo largo de estos años Y ya después como la nueva etapa Que fue cuando realmente me puse la tarea de sentarme a escribir De hacer un álbum que fue en pandemia Como en esas semanas en las cuales como que uno andaba como perdido en la vida Y no sabía muy bien qué hacer Entonces me tomé el tiempo para pensar Y tomé la decisión de perseguir esa meta De escribir una canción al día, así la terminar o no Pero de hacer el ejercicio Hasta que eventualmente fueron sumando y sumando canciones Que tuvieron como un hilo conductor Que resultó siendo este disco ¿Y qué te pasaba por la mente en esos momentos Que ni sabíamos que iba a pasar durante la pandemia? Era eso, ¿sabes? Eso era como lo que más me mataba No saber qué iba a pasar Quedarme a veces viviendo un poco en cosas del pasado Como que poder cambiar, de hecho mejor Creo que es como ese dilema del ser humano De siempre estar mirando o hacia adelante o hacia atrás Y como que eso nos va pasando a veces la vida Por la ventana, como dicen Y por eso se llama despierto el álbum Creo que para mí esa es una palabra que representa Estar en el momento presente y concentrado En lo que realmente estamos haciendo Entonces cuando estoy haciendo música Así me siento Y creo que en cada una de estas canciones Estuve despierto y estuve presente Entonces es una palabra que cogió mucho significado de mi vida Y por eso se llama así Y eso me lo dejó de la pandemia Entonces hay que agradecer también Y este es 100 también Bueno, 100 si es para las mujeres Que de 1 al 10 son un 100 Esa no es tan, pues o sea No es tan trascendental Es una canción más para pasarla bien A mí me anima mucho, me sube mucho el ánimo Y es una canción que escribimos Muy increíblemente como en una hora Juntos a él salió muy rápido Qué chévere Y estuve averiguando cositas de ti ¿Eres coleccionista de guitarras? Y su primera guitarra fue una chiquitica Sí, sí Una que me dieron mis papás por molestar Porque habían pedido una guitarra Pues como por internet y todo Y no llegó a tiempo para mi cumpleaños Entonces me dieron una así chiquita Y tenía una nota por detrás Me asusté un poco al principio Pero detrás tenía una nota Como que decía que no había llegado la guitarra Y que ya iba a llegar Y esa fue en realidad mi segunda guitarra Mi primera guitarra Fue una que compré en una tienda por ahí en Bogotá Todavía la tengo Y es una guitarra Pues que siempre va a ser muy especial para mí Pues porque fue como con lo que empecé El camino de la música Claro Y esa conexión que uno tiene con estos instrumentos Es como que es un amor genuino, ¿no? Sí, sí, sí Definitivamente Yo creo que para mí es sagrado La guitarra Creo que me acompaña siempre En todos los momentos de mi música Componiendo, en el estudio, cantando en vivo Entonces, en mi caso, sí Te diría que es importante Incluso está casi en todas mis canciones Y es parte como de mi proyecto musical Siempre, perdón Incorporar la guitarra Qué chévere Y dejaste el derecho por la música Sí, así es Eso es de valientes Dejar a veces una carrera tradicional Por lo que realmente amas Sí, sí, sí No, iba derecho y me torcí Como dicen por ahí Pero creo que valió toda la pena Realmente cuando uno tiene algo Que uno realmente ama Y hace todos los días sin sentir que es trabajo Creo que uno ahí realmente Tiene parte del éxito en la vida Entonces, soy muy afortunado de verdad De tener pues este amor por la música Y toda mi vida como que he sido muy consistente con eso Entonces, no fue una decisión difícil Más bien como que encontrar mi sonido Y eso sí lo fue Eso es algo que requiere tiempo Pero la decisión de hacer música Creo que siempre la tuve muy clara Y fue como Era más cuestión de encontrar el sonido Y las canciones para dar el primer paso ¿Y cómo se encuentra el sonido? Porque a veces es difícil Yo creo que Encontrarte a uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que no hay otra forma Que escribiendo Escribiendo y escribiendo Hasta que Como que eso va saliendo naturalmente Obviamente también teniendo como Referencias Que creo que todos Pues Todos tenemos como esos referentes A los cuales queremos llegar a ser Y creo que nuestro sonido es como ese fracaso De intentar ser alguien que Que queremos Como medio emular Y ahí vamos como Encontrando nuestro Nuestro Pues el sonido, mejor dicho Claro Pero también se tiene influencias ¿Cuáles han sido tus influencias? De todo Pues o sea En parte crecido yendo mucho rock y mucho pop Tanto en inglés como en español Entonces todo el rock argentino Pues Charlie García Soda Stereo También por el lado pop Alejandro Sanz Ponseca Andrés Cepeda Y crecido yendo reggaetón Pues también desde que me acuerdo Con Tego Calderón Don Omar Daddy Yankee Como todas las olas que se han sumado Desde entonces también Me parecen muy bacanas Y siempre he querido como Como traer ambas partes a A mi proyecto y a mi música ¿Cuál sientes que es la canción que Uno nunca se va a esperar que tú escuches? O la tienes en tu Spotify o algo No sé El soltero feliz Me vino a esa paz ¿Sí? Yo creo Pues no sé, no sé si se lo esperé o no Pero Pero si es una canción que tengo En repeat Entonces estás felizmente soltera No felizmente Pero Pero Espero llegar a la parte Mejor dicho La cagué No, pero Creo que son etapas Y Creo que son etapas Sí Uno se encuentra con uno mismo ¿No? Sí, exacto Primero uno está Tristemente soltero Y después Pues uno llega a estar pues ya Tranquilo y feliz Son etapas exactas Claro Y de esos momentos Vienen composiciones como las que tenemos acá ¿No? Así es Así es, es lo bueno Yo creo que la música Es el único trabajo que Del cual se puede Explotar una tusa Entonces Hay que aprovechar Y siempre estar escribiendo canciones Yo lo hago en cualquier experiencia de mi vida Si estoy triste Si estoy feliz Pero pues es lo bueno Poder comunicarse a través de la música Y Y dejarlo todo en una canción Realmente creo que Que si es como terapéutico Y Pues por lo menos para mí Y lo más importante creo que es la conexión Que tú logras con tu público Con tu gente que te sigue Que una canción tuya Se convierte en himno O tus sentimientos se convierten en himno De otra canción Eso es increíble Eso es increíble Y es lo que más me gusta de la música Desde que me acuerdo Como ese poder de las canciones De marcarle la vida a alguien Como de marcar algún momento en particular O alguna memoria Creo que eso no tiene precio Y para mí Pues lograr hacer eso Es como mi meta más grande Y por último ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? La verdad Hasta donde me lleve la música Quisiera hacer giras por todo el mundo Llenar estadios La verdad Si tengo como esas metas Pero realmente lo más importante para mí Es poder hacer música Poder cantar Poder tocar guitarra Y con eso tengo y soy feliz Y todo el mundo despierto contigo Y todo el mundo despierto contigo Y todo el mundo despierto contigo Exacto Nada de dormirse Porque eso es muy fácil Bien, no, 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 no... Y todo el mundo despierto contigo Mi día Y todo el mundo despierto contigo Y todo el mundo despierto contigo